muy buenas señores este vídeo distinto un poco de todo lo que hemos hecho es apuntado a técnicos técnicos electrónicos programadores es apuntado a personas con experiencia en este rubro de la reparación de laptops principalmente si sos un usuario final que abre la computadora para usar sus jueguitos sus cositas quizás no vayas a acompañar un poquito todo lo que vamos a estar hablando esto va a ser un vídeo más que nada sobre estudio me parece que va a ser muy productivo para todo aquel que se dedique o esté estudiando algo relacionado a esto que hacemos nosotros que es la reparación de placas electrónicas bien no solamente de laptops de multimarca de mac sino que abarca varios aspectos ya vamos a estar hablando resulta que en el último vídeo a donde hicimos un cambio de psh se generaron varias dudas algunos no estaban totalmente convencidos de lo que hablamos tuvieron varias dudas otros hablaron hasta de obsolescencia programada en los comentarios algunos colegas como que quería más información bien e inclusive como siempre algunos salieron por la espalda a punta del dedo de si eso está mal eso no es así porque no sé porque hay una cierta cantidad de gente que siente un placer inmenso se le mojan las bragas cada vez que considera que yo dije algo equivocado y salen por la espalda a tirar bosta el que está del otro lado sabe si eso si el sombrero te cabe o no ok el vídeo es para la comunidad el vídeo es para que estudiamos y encontremos soluciones eso es lo principal no es cierto primero vamos a dejar algo bien claro fallas debidos existen fallas de firmware digámosle si existe porque cristian dice que nunca es vídeo que no se arregla con vídeos esa es mi experiencia a que voy si vos tenés un servicio técnico oficial donde las computadoras que te llegan gran parte están adentro de la garantía es hardware nuevo si fue mojado fue golpeado está rayado no entre en garantías si lo abrieron no entre en garantía todo lo que está dentro está nuevito entonces en un servicio técnico oficial vas a tener mucho más fallas relacionadas a que a software adentro del software entra el firmware es normal porque tu hardware está nuevo cuando tienes un local como el mío abierto a la calle que te cruza cualquier cosa van a entrar computadoras de hace un año y van a entrar computadoras de hace 10 años computadoras que se cayeron se mojaron la usaron en la playa en el pasto la golpearon el perro lameo le masticaron el cable le pusieron cargadores alternativos todo lo que no va a entrar en un servicio oficial ok por eso nosotros tenemos una inmensa cantidad de reparaciones que no son vídeos ok durante una época un mes entero más o menos me puse a transmitir por twitch lo que hacía en mi laboratorio llegaba a la mañana prendía la cámara y transmitíamos el día entero fue un mes varios de los que están del otro lado deben haber visto esas transmisiones inclusive grabaron esas transmisiones las tienen guardadas pueden compartirlas no hay ningún problema porque saben que en otras plataformas 15 días se borra el vídeo pero están las reparaciones hemos reparado computadoras desde viejísimas hasta décima generación cuántas fallas de bios me han tocado en ese lapsus creo que una en un mes trabajando todos los días varias computadoras quedó registrado grabado y los colegas tienen los vídeos que quieren que haga no es culpa mía bien entonces que existen fallas de bios sí que se reparan las computadoras haciendo bios sí que computadora de 10 años atrás o computadora de este año puede de una falla de firmware bios digámosle la reprograma y anda puede ser bien a mí me tocan pocas es un hecho es un hecho registrado ok ahora vayamos un poquito a la parte del psh los cambios de psh en el último vídeo nosotros estuvimos hablando sobre una máquina la cual ocurrió lo siguiente acá tengo los chipsets bien acá arriba tengo cinco chipsets me llevo una máquina con un chipset explotado encargo chipsets en china los sueldo y el equipo cuando arranca me tira m 000 ok bios original del fabricante m 000 y se apaga a los 30 minutos hagámosle clíname cuando cambias un chip bueno clíname y le hago la clíname y me marca m 000 y se apaga los 30 minutos con otro programa lo mismo editando el hexadecimal a mano lo mismo trabajando con el f y tc lo mismo días trabajando con bios leyendo probando y hablando con colegas lo mismo m 000 y se apaga los 30 minutos en esas lecturas encuentro que los chipsets empiezan a tener fusibles internos cosa que no mencioné en el último vídeo y lo vamos a estar estudiando ahora vamos a ver documentación de intel vamos a estar hablando de eso entonces ok solución conseguir chips nuevos me llegan los chips nuevos entre comillas en el último vídeo ustedes vieron que me llega uno que aparentemente estaba nuevo y otro usado se notaba que está usado porque tenía restos de estaño agarro la máquina le quito el chipset que me daba m 000 le pongo el otro chipset y salió andando saben la bios que tenía esa máquina la última bios que tenía esa máquina era la del fabricante la de la página oficial de msi ni siquiera era una clíname tocada editada nada bien vieron que me llegó un chip usado uno nuevo yo tenía dos máquinas para cambiar chipset ambas salieron funcionando con esos chips un usado uno nuevo bien ambas van a tener la misma garantía ambas no tiene no hay un por qué vengan a fallar por más que un chip se ha usado otro nuevo sabemos que un chip cuando está en buen estado no tiene motivo para fallar a corto plazo es más fácil que que te falle un teclado a que te falle un chip aunque sea sacado de otra máquina bien es un hecho entonces nosotros ponemos esos chips en esas máquinas y con la bios sin editar sin modificar de fábrica arrancan las mismas máquinas que con estos chipsets que tengo acá arriba de la mesa que inclusive uno acá fíjense que dice m6 000 con estos mismos chipsets no funcionaban la solución fue quitar uno y poner otro mismo archivo de bios vamos ahora a buscar un poquito hablar un poquito sobre información acá tenemos woodward que es lo que les estuve mencionado en el último vídeo acá te dice cuando lo ven recibe el cpu la m todavía está en modo manufactura ojo ya les pido disculpas por mi inglés la verdad que yo cuando estoy leyendo inglés hablando en español voy a me voy a abatatar un poco pero vamos a intentar hacer lo posible entonces acá lo que te dice es que todavía está en modo de manufactura y que se van a copiar informaciones vamos a resumirlo a donde se van a copiar informaciones como la o en public y hash y el woodward profile se van a copiar en filtro programable fuses fusibles señores estos chips tienen fusibles se modifican mediante programación a un punto donde quedan modificados por hardware se queman sectores de este chip para generar esa programación en la parte superior ustedes pueden ver las páginas en las cuales yo estoy haciendo un esta lectura para que ustedes puedan seguir estudiando también por su cuenta vamos a ver algo más interesante vamos a una documentación de intel intel habla de fps fps o sea los fusibles bien como dice acá film programable fuses que son configurados por el oem el oem es hp del acer ok antes de ser enviada al usuario finales y contiene los las configuraciones de seguridad y las políticas del woodward o sea que esas cosas vienen programadas en fusibles se modifica el chip para que quede configurado de una determinada manera y eso está en la documentación de intel también como hablaban ahí no porque si eso se llega a descubrir no es secreto me dejaron en los comentarios sobre si eso se descubre o algo así si eso fuera así eso es así no es secreto intel te lo dice cristian pero eso es obsolescencia programada porque no puede poner un chip de una máquina en otra para 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 vos pone un chip nuevo y funciona entonces cuál es la culpa de intel a ver flaco se te quemó el chip poner uno nuevo y va a andar le pones uno nuevo con una bios de fabricante o una bios clean eme y el equipo arranca bien ahora si vos vas a comprar chip usados en china la culpa no es de intel entonces no es obsolescencia programada bien cristian y porque comprar chips en china porque yo estoy en argentina y lamentablemente en argentina hay cuestiones de logística e importación es difícil importar cosas en argentina hay lugares donde vos sabes que las cosas te van a llegar y otros donde no sabes si te van a llegar si yo importo chips de rusia no sé si me van a llegar si yo importo chips de china yo sé que me van a llegar porque como china es la cuna de todo lo electrónico hay logística que trae directo de china a argentina importadores que no te van a fallar que el chino te falle que pida 10 chip y llegue uno que pida chip nuevo y lleguen usado es otra historia es un riesgo se corren riesgos pero sabemos que la mercadería al menos tarde más tarde menos termina llegando bien es un tema si vivís en otro país del mundo busca otro proveedor no compren aliexpress yo compro en aliexpress porque mi logística me lleva a comprar en aliexpress estamos entonces siguiendo ahí voy aclarando mientras vamos hablando voy aclarando dudas aquí hay algo que me pareció interesantísimo que dice there is a section in tab called boot source selection o sea hay una sección en esta pestaña que habilita configurar los fps para deshabilitar fuentes de boteo bien que la plataforma no va a soportar fíjense en que acá dice que mientras esas configuraciones pueden incrementar la velocidad de arranque no una vez que están quemados considerando que ellos están quemados el sistema nunca podrá ser cambiado para botear de un origen distinto o sea nuevamente intel en su documentación te dice existen configuraciones estos fusibles estamos no estamos abriendo un documento específico estamos buscando varios documentos para estudiar esta tecnología de los fps los fusibles internos de los chips intel te dice existen fusibles y existen configuraciones que queman fusibles y jamás pueden ser cambiadas estamos nos vamos entendiendo de que no es un mito es una realidad e intel lo dice e intel enseña a los desarrolladores a trabajar con eso vamos a hablar un poquito de las llaves los fusibles miren acá otra página nos habla un poquito sobre las distintas llaves que pueden estar escritos en cpu en psh donde nuevamente acá te dice oen que manifestarse security versión number store infuse in psh un rútbol que jasher o tepe one time programing o tepe es se programa una vez y nunca más para para fuses in pc en pci h creo que con esto vamos viendo que efectivamente la información que el fabricante el oem quiere que quede grabada en este chip queda grabada de manera permanente bien este chip se casa a una determinada configuración de manera que no se pueda cambiar lo dice intel lo dicen desarrolladores un poquito más purís y me interesa bastante el trabajo que hizo esta gente está directamente relacionado a lo nuestro pero lo de ellos es programación algunas páginas de estas que estamos viendo están apuntadas a la programación al desarrollo de software purism es una empresa de seguridad informática que ha trabajado en el proyecto coreboot coreboot es un avión open source porque quieren hacer un avión open source hace un montón de tiempo la hicieron en realidad principalmente por el tema de la m la región m de intel es considerada un una puerta de entrada a tu computadora una invasión de privacidad una falla de seguridad bien entonces muchos usuarios dijeron no la región m no la quiero en mi computadora porque es una manera de que invadan mi computadora como una puerta trasera abierta y entonces varios desarrolladores se pusieron a trabajar en eliminar la región m hacer que el equipo funcione sin región m no con el menor porcentaje posible de la región m ok y esta gente ha trabajado en eso en ese proyecto coreboot entonces esos entienden perfectamente qué es lo que pasa y nos dicen durante la fabricación la región m puede ser bloqueada por fusibles programables la región m puede ser bloqueada por fusibles programables entonces te dice que el fabricante tiene la opción de bloquearla o no no es un requerimiento es algo que puedes hacerlo o no por eso si tienes un chip nuevo sabes que va a andar pones un chip nuevo en una máquina moderna para anda estamos hablando de equipos de sexta generación adelante pues es un chip nuevo se temo el chipset pones un chip nuevo banda si tienes un chip usado vas a depender de la suerte si ese chip fue soldado en una computadora que quemó fusibles y bloqueo ese psh no funciona si ese chip estaba soldado en una computadora donde el fabricante dijo no la verdad vamos a respetar el el usuario final y no vamos a marcarle su chipset no vamos a obligarlo a que funcione de determinada manera la computadora entonces ese chip vino sin los fusibles quemados lo pones en tu computadora y va a funcionar estamos acá te indica algunas variables que pueden trabajar con fusibles bien y acá te dice recordando que una vez que los fusibles están seteados son inmutables y permanentes e imposibles de cambiar entienden en qué me baso no hay no hay necesidad gente la verdad que no no tengo necesidad de venir acá y decir no esto es así porque 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 me sale a mí que es así si yo menciono que algo es así es porque hemos leído es porque hemos probado no es cierto hasta yo no encuentro no encuentro lógica en que yo venga a decir esto es complicado y no sé la solución si al menos yo le dijera flaco esto viene bloqueado pero yo sé la solución te la vendo en el curso no viejo yo no la hace la solución que encontré poner un chip nuevo yo acá mira yo soy una víctima más cientos de dólares acá arriba que no puedo usar me entienden acá esta gente estuvo trabajando en su proyecto y te dice que lograron acá tiene un vídeo donde logran hacer que el equipo funcione por más de 31 minutos bien ellos en el core wood en la página el core wood ustedes van a encontrar que ellos trabajan desarrollando bios firmwares para varias computadoras pero principalmente para computadoras de escritorio no apunta mucho a lo nuestro entonces están trabajando muchísimo en eso para lograr deshabilitar todas esas protecciones deshabilitar la región m y esas cosas o sea una empresa desarrolladora que existe desde el 2014 se está rompiendo el traste para hacer que esto funcione no estamos hablando de algo fácil no estamos hablando de un tutorial que encontré en youtube diciendo cambiar esta línea y listo aparte convengamos eso quiero dejar claro también al día de hoy estamos a 3 de diciembre del 2022 el día de hoy que yo sepa no no existe una guía un vídeo un tutorial un curso nada un libro nada que te indique cómo saltar esta protección de los fusibles que estamos hablando esta protección del woodward bien cuando empezamos a trabajar con la región m intel mismo sacó documentación hablando sobre cómo trabajar con región m s justamente es una guía de usuario de el f&t bien intel f&t flash image tool o sea intel saca libros guías indicándote cómo editar sus vídeos bien pero intel en sus mismos libros te dice hay fusibles que configuran el chip de una manera que nunca más lo vas a poder cambiar hay donde hay gente que dice no porque si le edita la bio le toca la bio le haces esto en la bio no sé quizás exista una solución pero definitivamente no hay información oficial al respecto bien esto chango invirtieron millones de dólares en desarrollo en seguridad y no se lo va a cambiar cambiando tres cosas acá en el f&t no lo va imagínate el mamarracho que sería che este chip te lo bloqueamos todo por adentro tiene fusibles internos todo esto puede ser configurado pero si le hace tres tilde acá le copias esta llavecita toda nuestra seguridad te la pasas por la zanja y funciona igual o sea no es tan fácil no creo que sea tan fácil amo ya no estábamos acá hablando de pepito estamos hablando de intel y un desarrollo tremendo quiero dejarles claro ahora vamos a hablar de algunos ejemplos técnicos que también es algo de lo que más nos importa no técnicos batallando con lo mismo que nosotros quiero dejarles claro también que esto no es algo nuevo la xbox 360 se le hacía a los inicios en las placas falcon si mal no recuerdo se pierde falcon creo que eran si le hacía jay tag llegó un momento que microsoft dijo aparatan haciendo jay tag y tan pirateando la consola actualización mandó una actualización el cpu de la xbox 360 miren que estoy hablando algo viejísimo tenía fusible la actualización le quemaba lo fusible anda se le jay tag a tu madre chao se terminó el jay tag después termina viniendo el rgh muchos años después pero el jay tag lo cortaron con una actualización que quemaba fusibles del cpu de la xbox esto no hay algo nuevo esto este tema de los fusibles internos en un chip esto no lo inventó intel esto ya viene hace mucho tiempo bien entonces vamos a leer un poquito sobre esto acá un colega dice tengo una computadora que después de un pch un cambio de pch me indica m 0001 sr 30 w que es un hm 175 hay alguna solución y ahí le hablan la m la m la m bios backup m clean bien y no le funciona m 000 000 acá dice de algunos fabricantes depende de eso te ocurre cuando el pch va en fin pueden leerlo ustedes yo lo que voy para no perder tanto tanto tiempo entre en estas páginas lean un poquito sobre esto como lo solucionó it's working now after pch replacement se dan cuenta que lo solucionó no con bios no con clean m no con edición de firmware cambiando el pch no nos indica cuál es la máquina pero ya vamos a ver otras m6 gl 626 qf no firmó m envió safter change pch incline me le hizo la clínica y aún así no funcionó el firmware se queda en 0 0 0 bien hace el firmware acá te dice después de 30 minutos se apaga y entonces al final te dice y su fix de solución was a new new no pch chip le cambió el chipset tenía un chipset con fusibles marcados le cambia el chipset y funciona vamos acá acá tenemos una hp 17 hp 17 vamos a tirar acá una traducida al inglés porque esto está en ruso fíjense que nosotros estamos pasando por varios foros de varios países que con colegas que han pasado por lo mismo que yo tengan en cuenta que acá también estamos yendo a lugares muy confiables win wright si ustedes no saben es quizás el mayor repositorio de archivos de clín m que hay es una cantidad de documentos de documentación y de archivos y de programas que tienen acá para trabajar con bios inmensa no son cualquier zapallo fíjense en acá en este foro por favor pasando de win wright a un foro ruso ahí lo pueden ver acá te dice la computadora por papá por favor short circuiting de jabber jo el jab es el pch el pch fue reemplazado la computadora arrancó pero se apaga después de los 30 minutos vamos a ver cómo lo solucionó acá te dice resultado ordené pch de notebook zip punto ru lo sol de flash con clín m y funciona bien o sea el tipo son dos chips trabajó las vídeos trabajó lo que quiso hizo las mil y una no le anduvo le pone chips de otro proveedor y con eso anda bien entonces acá abajo hay otro colega que habla de una de a x 1 p de esto es otro maduro pero también es un hp 15 creo acá dos computadoras en el mismo post digamos en el mismo hilo te dice instale un hub de china la computadora se encendía pero se ha pagado los 30 minutos lo mismo le pasa a todo el mundo se están dando cuenta entonces un nuevo hub fue comprado un pch fue comprado en parts direct con la misma bios obvio con la clín m si cambias un chip tenés que hacerle clín m es lógico la computadora se reinició dos veces arrancó y funciona la conclusión es clara la conclusión de este muchacho es tan clara como la mía si yo tengo una bios y un chipset y no me funciona y cambio la bios y no me funciona y cambio la bios y no me funciona y cambio la bios y no me funciona cambio el chip no toco la bios ya funciona donde está el problema gente que hay veces donde no tener todos los huesos del cuerpo roto tener el dedo roto por eso te duele hay veces donde el camino más simple el correcto puede que haya otro camino puede que haya otro camino al día de hoy lo desconozco acá dicen el propietario de un canal de reparaciones con 100.000 suscriptores le enseña a la gente a reparar y compra chips en aliexpress creyendo que son nuevos nuevamente hablando sobre el tema de los repuestos culo que no sé de quién hablará yo me pudrí decir que los chips que te venden en china no son nuevos en este vídeo terminó decir hace un ratito porque suelo comprar chips en china es una cuestión de logística pero a veces vienen nuevos a veces no a veces vienen con los fusibles quemados a veces no es es un tema triste siguiendo vamos a traducirlo de nuevo esto también está interesante esto también está interesante porque acá les voy a tirar un tip muy importante el h&m 170 y 175 tienen una cierta compatibilidad ok dependiendo el equipo donde ustedes trabajen van a poder quitar un 170 y poner un 175 eso es un tip muy bueno que inclusive es lo que hizo acá el colega dice después de dos intentos fallidos de instalar un h&m 170 a donde en el primero no había imagen en el segundo había imagen pero se apagaba los 30 minutos con la m versión 000 todos con el mismo problema un pch donante fue instalada desde una azul pero no era un h&m 170 en un h&m 175 guarda como resultado la computadora bueno quedó como un modelo más nuevo y dice que ya funciona todo parece ser normal y él la computadora ya no se apaga como solucionó este colega nuevamente cambio de pch que ni siquiera necesito ser el mismo ni siquiera necesito ser el mismo vamos a otra computadora ojo está las deje juntas porque esta es una gl 72 y esta es otra gl 72 de msi suelen fallar bastante bien acá tienen 000 y se apaga a los 30 minutos bios nada haga ponen bios nada bios nada que más podemos hacer bios 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 nada entonces llega un momento donde reemplaza el pch pero la misma cosa entonces como que ya la da sin reparación este muchacho le pasa lo mismo que me pasó a mí a donde puse un pch en la máquina y no anduvo llegué a poner otro pch en la máquina y no anduvo llegó un momento donde dije en otra máquina puse otro pch y no anduvo de estos chips que están acá arriba al menos tres ya fueron usados todos me tiraban el mismo error bien todos los dejo así porque no quiero que se caigan todos me tiraban el mismo error compro desde otro vendedor sueldo el chip de una las dos máquinas entonces este muchacho a lo que yo considero no tuvo la suerte de tener un chip que no tuviera sus fusibles quemados bien eran chips que estaban casados de otra máquina y no había manera de recasarlo este otro colega lo que hizo con la misma computadora logró solucionarlo poniendo un pch de otra máquina que estaba en buen estado que no tenía sus fusibles quemados que el fabricante en este caso asus decidió enviarla a sus consumidores finales sin quemar le esos fusibles bien siguiendo otra computadora dice que se apaga a los 30 minutos de esta vez una del para que vean ya vimos del msi hp de dos modelos distintos en msi de dos modelos distintos un montón de computadora ocurre esto damos entonces al final le hicieron vídeos 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 también acaben vídeos trabajan se van compartiendo los dams uno le sube el dump que falla el otro le indica que es lo que tiene que hacer el otro le pide información el otro habla del deshabilita la m y punto al final no le dan solución no cambio chipset no tiene solución ok entonces con esto nos vamos dando cuenta de que es algo que le pasa a mucha gente de que es algo que le pasó a muchísimos técnicos y está relacionado con fusibles internos que tiene el pch vamos a las consideraciones finales está comprobado es un hecho a los hechos me remito que los pch hoy en día tienen fusibles que son programados se programa el chip a nivel hardware y esa programación no se puede cambiar existe manera de solucionar eso considero que debe existir de hecho no logré encontrarlo pero en algún momento llegué a una página de un desarrollador un programador que logró deshabilitar el woodward a nivel programación de bios bien o sea pero estamos hablando de desensamblar la bios y cambiar el código algo que normalmente una persona que repara computadoras no lo va a hacer estamos hablando ya de un programador un desarrollador un ingeniero un hacker no cierto una solución factible al día de hoy no la he visto la única solución que he encontrado al día de hoy es poner un chip nuevo ese fue mi pecado compartir algo que me hizo sufrir un montón encontré la solución y lo quise compartir entonces qué es lo que pasa yo sé hay mucha gente que le interesó esa información y está dispuesta a seguir estudiando y eso me motiva a hacer este vídeo pero hay un montón de gente que simplemente no está de acuerdo y no sé no se le ocurre una idea más brillante que agarrar y empezar cristian se equivocó no me rompan las pelón señores tengamos dos cojones a ver si no estás de acuerdo con algo que dije acá si consideras que puede ser hecho de otra manera pues déjame un comentario hay gente que inclusive tiene la posibilidad de mandarme un mensaje directo a mí de mandarme un whatsapp pero no prefieren otros caminos sienten no sé es un placer tremendo en andar mirando lo que dicen los demás y andar ya que está equivocado que esto que aquello no sé tan poca autoestima tienen así no somos comunidad así no solucionamos problemas bien yo encontré una solución que hice la compartir vos tenés otra solución alguien tiene otra solución compártala y proveemos bien porque convengamos que hagamos un vídeo a listo me llevo esta computadora con el chip se ha quemado le saco este chip y le voy a poner este que puede ser nuevo o puede ser usado lo que importa es si los fusibles de adentro están bien o mal nadie lo sabe yo te muestro este chip los fusibles adentro están bien o mal no lo sabes es tan simple como los sueldo en la máquina y le ponga la bio del fabricante o le ponga una clíneme o le haga le cambie un beat si esto es virgen van dar si esto tiene fusibles quemados no van dar la información que tenemos al día de hoy la información que he compartido con ustedes al día de hoy va por ahí las pruebas que hemos realizado al día de hoy van por ahí que puede existir manera de solucionarlo puede existir maneras de burlar el woodward bien puede existir alguna manera de hecho he encontrado información sobre eso después no volví a encontrarla pero estamos hablando a nivel programación estamos hablando a nivel de ensamblar un avión si editar el código que puede existir algo más simple al nivel de un técnico electrónico puede existir no la sé pero entre todos quizás podemos descubrirla bien haciendo chus merío haciendo chisme no 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 vamos a descubrir nada eso seguro no si nos comunicamos entre nosotros che cristian y vos antes de cambiar el chip se probaste esto probaste esto probaste esto yo te puedo compartir mi experiencia como me compartir la tuya yo hago pruebas a cabo haces pruebas ahí y a eso llegamos no es cierto ok acá yo no gano en ser el tipo que más sabe yo gano reparando equipos las computadoras que reparé se las llevaron me pagaron gané plata así de corta yo no encontrar soluciones encontré una solución si la reparé si mi cliente feliz vos lo solucionas cambiándole una resistencia y dos vidas la bios genial tu cliente también va a estar feliz si compartimos nuestras informaciones crecemos como comunidad si no no durante todos estos años que he realizado vídeos siempre tuve el compromiso de compartir información verídica que algo puede existir que yo desconozca puede ser pero las reparaciones que se hacen arriba de esta mesa y las etapas en las cuales ocurren hasta llegar en la reparación siempre fueron transmitidas de manera transparente y sin vueltas eso quiero que quede claro es una lástima lo que hacen algunos colegas como ya dije de no incentivar el crecimiento de la comunidad mediante chismes y hay mucha gente que ha desistido de hacer vídeos y de compartir contenido por justamente ese motivo porque alguien dice para qué voy a hacer un vídeo si sueldo un cable mal van a sacar el cuero en todos los grupos de facebook en todos los grupos de whatsapp van a hablar mal de mí se transforma en una comunidad a veces esta comunidad que es tan linda y tan unida a veces se transforma en una comunidad hostil que no incita a que nuevos técnicos compartan contenido con miedo de sufrir acusaciones con miedo de sufrir bullying con miedo de que digan que lo que ellos hacen está mal bien yo la verdad comparto lo que se te gusta bien no te gusta perfecto te ayudó genial no te ayudó lo lamento en el próximo vamos a ver si te podemos ayudar yo me concentro mucho en mi trabajo bien pero el daño que hacen a veces a la comunidad hostigando de cierta manera otros colegas es considerable y sería muy bueno que se lo replanteará bueno señores no voy a estirar más este vídeo espero que haya quedado claro estos son hechos estos son informaciones provistas por intel existe todavía un montón de cosas que tenemos que estudiar por favor abran los oídos antes de abrir la boca y entiendan que yo no soy un experto en programación yo no soy un experto en vídeos no soy un desarrollador no soy un hacker bien yo lo que hago es leer estudiar probar y compartir ok yo lo que me enfoco que el equipo salga andando lo poco que yo fui estudiando lo poco que puedo saber de esto se lo he estado compartiendo en este vídeo espero que les sirva principalmente a aquellos que tenían dudas aquellos que querían desarrollarse mejor que querían seguir estudiando este tema porque este vídeo es para ellos ok es para todos ustedes que querían seguir viendo un poquito más de este tema entenderlo mejor y seguir estudiando ese es el objetivo principal y que ojalá dentro de algún tiempo encontremos una solución una solución que dejo claro debe ser probada a lo largo del tiempo porque agarrar una máquina y decir acá me llegó esta máquina le cambio el chipset y anduvo yo ya dije si este chipset te viene con los fusibles sanos cosa que es una timba y nadie sabe si los fusibles acá adentro están sanos o no te van a dar bien le hagas la edición de vídeos que quiera le ponga la bio del fabricante te van a dar ese es el tema entonces comprobar una teoría de edición de firmware para solventar este problema no es algo que se pueda comprobar con un intento ni con un vídeo es algo que tiene que ser probado por la comunidad a lo largo del tiempo de la manera más transparente posible sólo así se encuentran soluciones ok he dejado mi aporte espero que me entiendan nos vemos en algún momento un abrazo